Hoy tengo un invitado muy especial, porque, a ver, yo lo conozco desde la panza de la mamá. Él ni se acuerda ni sabe directamente estas historias, pero yo a la familia completa de la persona la quiero, la aprecio y, bueno, he considerado amigos prácticamente desde mi niñez. Son maravillosas personas, fundamentalmente son buena gente. Y además de esto también, quien tiene ahí, digamos, el esquema matriarcal, que es, nombre y apellido lo voy a dar, Orfilia Campillay, es una persona a la que adoro realmente. Y es para mí un gran placer hoy tener a este jovencito, que además es un excelente deportista, que además fue selección argentina en los Juegos Panamericanos en Lima, que además juega el volei y que por sobre todas las cosas obtuvieron esa medalla de oro. Y como si esto fuera poco, recién lo que les decía, que es para la cartera de la dama y el bolsillo del caballero, fue elegido desde todo punto de vista el mejor armador del torneo. Para mí, él es muy humilde en sus conceptos, pero para mí una de las figuras esenciales que tiene este deporte, que es el volei. Así que hoy está en esta mesa Matías Sánchez. Gracias Matías, muy amable por estar acá, es un placer tenerte. Bueno, muy amable a usted por la invitación, a vos por las palabras, a mi familia, así que nada, muy amable. Esto creo que refleja todo, ¿no? Sí. Esto refleja todo. Sí, sí, estaba contento. No es para menos, ¿cómo no vas a estar contento? Sí, 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 estaba... Si bien con lo joven que sos has tenido un derrotero muy importante dentro de lo que es la estructura del voleibol, en cuanto a equipos, a seleccionados, a campeonatos, a premios, hay veces que yo porque no lo viví, pero por las caras, por los gestos, no se compara con nada. Y la verdad que sí, lo más lindo de todo el deporte es ganar. Como siempre digo, siempre, como lo escuché en realidad, siempre perdés más de lo que ganás. Creo que cuando ganás sentís una sensación en la panza única, increíble, con tus compañeros que son amigos encima, verlos así de felices, te da una felicidad gigante que, bueno, ahí en las fotos las podés ver, que estamos, no, no se nos puede, cae la sonrisa en la cara, estamos felices para todos lados, caminamos, contentos, así que nada. Y más cuando escuchás el ritmo. Y se te pone la piel de gallina al último. Y se te cae todo. Sí, cuando sube el momento de la premiación. Siempre el primer partido y el último es cuando más se te pone la piel de gallina, después es el medio como se trae a costumbre ahí en el medio, pero el primero y el último siempre se te pone un poquito la piel de gallina. Difícil el previo en cuanto a lo que tiene que ver con preparación, con esfuerzo, con sacrificio, para llegar a esto que es la realización máxima de la medalla de oro. Y sí, pues bueno, ahí en el Senar entrenamos, este año nos tocó entrenar un solo turno, los técnicos que hubiesen preferido dos, pero bueno, por las situaciones de los otros deportes, que también tienen que entrenar, que hay uno o dos gimnasios nomás para todos los deportes cerrados, creo que la preparación que hicimos fue la mejor que pudimos, entonces fue lo que nos llevó a eso, a traer la medalla de oro. Se notó que era la mejor preparación, ¿no? Sí, sí, fuimos con un equipo muy competitivo, a eso que el equipo competitivo fue el mismo que jugó la Copa Panamericana, se sumó Jan Martínez, que nos dio un plus, creo que nada, feliz porque teníamos grandes rivales enfrente como Cuba, Brasil, que sabían que iban con unos equipos muy fuertes, Cuba nos venía a ganar la Copa Panamericana, Brasil venía con un equipo B que todos juegan en Superliga, en grandes equipos, entonces... Sí, Brasil no tiene ni B ni C, son todos profesionales ahí, no hay vuelta de página. Tal cual, tal cual. Yo siempre pienso lo mismo, toma el té, no sé si está muy caliente. No, no, está caliente. Mati, toma té, por eso me sirvo yo café nomás, les aviso. Yo siempre pienso lo mismo, ¿no? Nosotros tomamos un punto de partida y una relación, es decir, ¿qué cantidad tendremos en cuanto a los jugadores en San Juan, en referencia a las grandes urbes? Estoy hablando de Santa Fe, Rosario, Córdoba, Buenos Aires, y siempre nosotros hemos tenido una calidad excepcional dentro de lo que se ha trabajado a nivel nacional. Y no hablo únicamente de selecciones, estoy hablando de todos los equipos a partir de la conformación de la liga y a partir de la determinación de muchos de tomar jugadores de San Juan para el exterior. Sí, sí, la verdad que bueno, eso se ve porque desde el 80 que San Juan viene exportando a jugar a la selección, o sea, y siempre dicen, no, se va a cortar, se va a cortar, y siempre siguen saliendo, no sé cómo, no me pregunté cómo, pero siguen saliendo, en obras han salido grandísimos jugadores, o sea, tenés para nombrar media hora si querés. Y como voy a decir, no solo de selección, sino que cuando vas a los torneos nacionales, inferiores, también siempre está presente un equipo de San Juan, ahora la Liga Nacional, la UPCN hace mucho, le está yendo muy bien, ahora también está ahí metido los últimos años ahí arriba. Así que nada, eso hace que también el boli de San Juan crezca, que los chicos lo vayan a ver y puedan empezar a jugar, y mientras más jugadores hay, creo que se hace un poquito más fácil llegar. Y el sacrificio, ¿no? Porque la verdad que desde chiquito, los horarios de entrenamiento, todos los lugares que se entrena, la plata la ponen siempre los papás, y después cuando vos sos más grande, con tu trabajo también aportás para el tema del volei, y es una pasión, es algo ya que lo traes en forma genética, porque de padres a hijos, de hijos a hijos, de abuelos. Sí, sí, como te contaba más temprano, vos dijiste, te conozco de la panza de mi mamá, yo la verdad que no me acuerdo, desde que tengo un son de noción, estoy ahí metido en el club, entonces creo que esa pasión, ese amor se genera solo, o sea, el estar todo el día ahí, el jugar a la ganchita, meterte la pileta en verano, entrenar en invierno. La ganchita es una de 3x3, ¿no? Sí, sí. Es una ganchita de 3x3 donde se juega a matar o morir, eso es lo que, para que la gente sepa... Bueno, entrenás ahí, a mí me tocó entrenar con techo, pero antes no había ni techo, las paredes no están, o sea, con este frío de hoy vas y entrenás igual, pero porque le tenés amor al deporte... Y antes no había ni siquiera esa parte en obras sanitarias, arriba el gimnasio y la parte cubierta, antes eran las piletas de filtro que se transformó en un club social y ahí abajo se jugaba. Sí, 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 me habían contado eso, no, la verdad que, bueno, todo eso no lo sé, no lo conozco, yo arranqué con techo, entonces, bueno, ahora los chicos están también sin paredes, pero creo que siguen metiendo la misma pasión, las mismas ganas y por eso siguen obras y, bueno, el deporte de San Juan llevando jugadores a la selección argentina, sanjuanina, siguen estando siempre ahí peleando puestos nacionales, así que nada, feliz. ¿Qué sigue ahora, Matías? Mira, ahora mando unos días libres acá en San Juan, vuelvo a entrenar, depende los días que me den, tenemos al sudamericano del clube, el sudamericano de selecciones en septiembre, mitad de septiembre y después tenemos la Copa Japón, que esto en cuanto a la selección, que es del 1 al 15, se juega tipo siempre antes, la Copa Japón se jugaba un año antes del juego olímpico, que era clasificatorio, ahora ya no es más clasificatorio, se ha cambiado el sistema olímpico, así que, bueno, es una copa que se sigue haciendo, llevo muchos puntos ranking FIB, así que, nada, vamos con un equipo medio mixto, varios del A, varios del B, de los grupos, así que nada, esas son las únicas dos competencias que me quedó con la selección y después ya volver a jugar, pensar en el equipo y a Brasil. ¿A dónde jugás? ¿A dónde vas a jugar? Sesqui se llama el equipo, es ahí en Río de Janeiro, así que, nada, la voy a pasar un poquito bien. Un poquito bien y no tanto, porque el volei también tiene su fanatismo en Brasil y la idea es entrenar y ganar, ganar y entrenar, ¿no? Sí, 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 obvio, obvio. Ahí no hay mucho, uno dice, uy, se va, qué bárbaro, pero, ojo, que la vida de un profesional cambia en muchos aspectos, ¿no? Bueno, vos lo has vivido, vos lo tenés, vos lo sabés. Sí, la verdad me tocó jugar un año afuera más del San Juan, que fue en Bolívar y la pasé genial, muchos amigos. Nada, ahora también voy ahí a Río con Jan Martínez, que es un gran amigo, que también se facilita mucho por el idioma, porque siempre en el extranjero el culpable es si pasa algo al extranjero y no al nacional. Acá estamos viendo una... Eso del año pasado. Sí, y más que nada es, te siguen a vos ahí esa cámara, ¿eh? Eso es tu trabajo dentro de lo que es el desarrollo del partido. Es fundamentalmente tu trabajo lo que quisimos mostrar ahí. Yo me he puesto a fijar en fotos y en formas, en los videos, y hay una característica fundamental, esa, las manos. ¿Cómo pones las manos? Es fundamental. Siempre es, pero siempre, es una forma que ya se ha hecho carne tiene la posición de los seis dedos fundamentales, ¿no? Sí. Y de los dos que guían la pelota. Yo cuando veo la foto digo, qué raro cómo golpeo. O sea, cuando veo la foto. Sí, la ves de frente y tenés a un mayor, ahí se puede apreciar. Cuando se ve así de costado veo que la toco con tres dedos, después... Claro, con los tres... Sí, me parece raro después, porque siempre dicen con los cinco... Bueno, yo... Yo, Juan Son decía que la pelota debía venir a la nariz para vos regular y la canastita. Claro, la canastita, bueno. Ahí está medio rara. No, está bárbaro, porque es así. Y de frente la ves igual. De frente yo me puse a ver el tema de la característica y es igual. Hola, ¿cómo seguimos en el volei en el país? ¿Tenemos un crecimiento? ¿Hay una gran rotación? Viste que llega un técnico, sacó un grupo de personas, volvió, cambiaron el técnico por la renuncia, trajo otros que ya no estaban, que habían dejado. ¿Cómo lo ves? El tema de este recambio permanente. Está mejor que en otros deportes, ¿no? Porque no se ha perdido el nivel. Está bueno, está bueno porque, bueno, Julio estuvo cuatro años, te cambian las ideas, viene otro técnico de gran trayectoria internacional como es Marcelo, te cambian las ideas, te cambian la forma de ver las cosas, las formas de entrenar, porque todos tienen su ideita, su librito, que después van aprendiendo, pero todo es una idea de cada uno, ¿no es cierto? No siempre tiene la misma idea. Está bueno eso, así que... Está bueno que hayan vuelto los jugadores que con Julio no pudieron estar o por problemas se fueron, así que eso también hace que crezca, porque eran grandes jugadores que no estaban como Nicuriarte, Fede Pereira, que bueno es San Juan, que hace que crezca el voley, hace que crezca la competencia interna. Entonces eso está bueno, eso está bueno porque, nada, los que más abajo estaban quieren llegar más, entonces pelean más, y así, y eso me gusta porque, además también en la selección mayor hay muchos jóvenes, jóvenes, o sea, los jóvenes de entre los 19 y 22, 23 años, que aspiran a estar donde están muchos de los A ahora, que ya capaz, hay una brecha muy grande que siempre digo que está ahí, tres o cuatro de 30, o un poquito más, y vienen los de 22, 23, 24, 20, 21, hay poca gente de entre los 24 y los 28. Bueno, según lo que decían muchos, la edad de mayor potencialidad en el voley, es entre los 30 y los 35, los 33 es la edad justa. Así dicen, así dicen. Así que, bueno, Raúl Quiroga en esa edad obtuvo, creo que los mayores logros, y fue varias veces elegido como el mejor jugador del mundo. Así dicen, yo siempre he escuchado, que la edad perfecta, la madurez del jugador de voley a los 32. La verdad que... Bueno, pero una gama de experiencia como la que ustedes traen ya, de una gran liga como la que ha tenido la Argentina, la posibilidad de estar en el seleccionado con Ross Internacional, ahora un equipo del exterior en el que vas vos, te imaginas que cuando llegas a los 30, ya la cantidad de experiencia que tenés, vas a ser de excepción. Si ahora, en este campeonato, te han nominado como, te han dado el premio al mejor armador, imagínate lo que es el crecimiento tuyo, porque es un crecimiento constante. Sí, sí, el jugar tantos partidos, el competir desde tan chico en primera, porque la vez esa posibilidad te la da ahora, de las inferiores, creo que eso hace también que te hace cortar un poco los tiempos en cuanto a los 30. Después hay cabeza de cada uno, o sea, los jugadores capaz que van a jugar a ejemplo en los 34, que les va bien desde los 34 a los 38, y hay otros que están en su plenitud desde los 26 a los 32, eso es un promedio, pero nada, trato, como siempre digo, trato de disfrutar el día a día, trato de, o sea, amo lo que hago, y trato de disfrutarlo, de todas las oportunidades que me aparecen, aprovecharlas, y si me toca estar perfecto, lo que sea, y si no me toca estar, seguir entrenando para poder estar. ¿Viste que no te cansas nunca del juego, ¿no? No, no, ¿no te cansas nunca? Nunca, nunca. Y llegás, y por más que no estés en competencia, lo haces por gusto, también, sí, 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 por diversión. Llegás acá, y capaz que querés hacer algo, y te va a tocar, o en la misma casa, agarrás una pelota, te ponés contra la pared, sí, si no le perdés, no le perdés nunca el gusto, y ya está bueno, porque, ¿ves? Mirá, ahí es cuando lanzás la pelota, claro, ahí ya me es, ¿ves? Viste que se nota, se nota, se nota, de donde la tomés a la foto, se nota si haces el estudio, ¿ves? Fernández, no sos vos, David, David Fernández, no le oscámaras, no sos vos, mirá, si no tenés el pelo blanco, tenés pelo negro ahí detrás, este, la familia orgullosa, orgullosa, contenta, feliz, la familia en sí es medio fría, o sea, debo admitir que somos todos un poquito fríos, pero, salvo mi abuela, que ella, ella es única, lo cuenta los días bien, y me da vergüenza, pero, después somos una familia fría, entonces, fría, sí, sí, somos fríos, no tan frío, la tendrías que haber visto en la cancha a tu mamá, a ver si veías si era frío, o a tu papá enojarse cuando estaba en el banco, sí, sí, me ha tocado que se enoje, pero, en cuanto a que, felicitaciones, abrazos, a todos esos, somos, mira, ahí está mi hermano, ahí está tu hermano, este, Nico, ¿no? Sí, sí, Nico, tu hermano Nico, papá y mamá, María Eugenia, y el Yello, como lo conocen todos, así que bueno, ellos están, y esta es la familia, sí, hay una que hay que borrar ahí, no importa, pero esos son de la situación, de todas maneras, esta es parte de la, y acá está la mamá, y mi tía, y Susana, tu tía, sí, esto es camino a Bolívar, este año, este camino a Bolívar, así que bueno, mira, tenemos todo, perfecto, todo lo que hemos, y esto es muy especial, sí, esto es muy especial, ella es Belén, es tu hermana, en estos momentos, bueno, pasando una situación difícil, en cuanto a su salud se refiere, y por supuesto que, todos tenemos confianza, todos rezamos, porque sabemos que va a salir, y que toda la familia va a salir, y este es lo que yo dije, el eje fundamental de la familia, ella es Orfilia, 92 años Orfilia, sí, la abuela, ella dice que no, pero yo sé que sí, porque tiene un problema ahí con el, tiene un problema ahí con el documento, que es medio raro, yo te digo que sí, yo te digo que sí, es medio raro, sí que este, sí, bueno, de niños, 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 muy niños, de ir a, que nos traen las canastistas con, sí, y sigue llevando chocolate a todos lados, bueno, ella lo mismo hacía, íbamos todos a comer ahí, sí, es un fenómeno, así que, esto es la esencia de todo, y esto es el logro, creo que todo es, es como una suma, ¿no? Sí, la verdad que lo, desde la panza hasta esto, lo fundamental siempre digo a la familia, el apoyo que te brinda, mi hermano, mi hermana, y transmitir la pasión, sí, mi papá, mi mamá, la verdad que, que lo que me hicieron, como yo siempre cuento, a los 14 años, te voy a contar rápido, yo quería seguir jugando al tenis, mi mamá me dijo, elegí, tenis, no, pero elegí bien, tenis, vos no vas a seguir jugando al gole, no me dio a elegir, muy democrática, no me dio a elegir, sí, este, María siempre ha sido muy democrática, ¿no? Eugenia ha sido siempre muy, muy, muy abierta, todo, ella sigue, no me dio a elegir, entonces, bueno, ahí, ya estamos. Y, más allá de todo lo que tiene que ver con, con el desarrollo, de lo que es la actividad, ¿qué te preparás para hacer? O sea, el volei y algo más, o simplemente ahora, el volei? Mirá, siempre, si fuese por mí, si tuviese la posibilidad, y la verdad que me propongo, que no, lo menos no estaría pasando, ¿no? Jugar al tenis, ¿no? No, no, me gustaría estudiar una, me encanta la medicina, pero sé que no, sé que es muy difícil, mezclado con el volei, que viajás, que no sabes dónde estás, que... Sí, hay que dedicarle a su tiempo. Pero, estoy buscando, estoy viendo que, ahora con el tema de la siglo XXI, con UNTREF, que también tiene un convenio con... Estudiar algo así a la distancia, como para... Online, claro. Para que no se me atrofie el cerebro, no más. Claro. Todo gole, 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 gole. Pero todavía están poco fríos. Es que siempre hay que hacer la base, ¿viste? Claro, sí, todavía está un poco frío, pero es probable que algo, algún día, algún... me aburra, de estar mucho tiempo capaz, libre, y diga, no, listo. Este año, estuve muy cerquita, antes de arrancar un curso de nutrición deportiva, pero bueno, pues no se vio... Así que nada, por ahora, volei. Pero es probable que en algún momento haga algo más. Bueno, no, no, pero no hay problema, es de ella, porque creo que se lo dedicaste a ella. Sí, sí, es de ella, es de ella. Perfecto. Es de ella. Yo agradecerte, agradecerte a vos, yo estoy muy contento, la verdad que estamos todos muy orgullosos. un grupo de sanjuaninos que está desarrollando su actividad deportiva, nos está dejando con un prestigio muy importante. La verdad que para todos es un verdadero placer, porque nosotros es como que nos mimetizamos con ustedes, y decimos, mirá, está ahí. Claro. Y eso es lo importante, que tomemos ejemplo, que los más chicos también vean que sí se puede llegar, con sacrificio, con ganas, con pasión, y eso es lo que ustedes demuestran, que esto es más importante que muchas otras cosas que realmente nos tapan la visión de lo que es el bosque, que son los árboles de todos los días. Sí, sí, la verdad que bueno, ahora estoy leyendo mucho Twitter y la verdad que las redes sociales, hoy son todos, y mucha gente tuitea que por lo que se viene ahora en el país, están tapando a todos los que están haciendo todos los deportistas en los Jópez Panamericanos, que nunca habían, la selección argentina había sacado tantas medallas y tantas de oro, creo que bueno, nada. Sí, en el equipo, ¿no? El trabajo de equipo ha sido muy sorpresivo desde el crecimiento que se ha tenido de un año para otro. En equipo y individualmente también, o sea, el año del 2015 tuvieron, creo que, si no leía mal 51 y ahora ya están en 58 medallas, tienen más de oro, entonces bueno, como dice... Y de la noche última hora creo que el equipo de Grima sacó la de plata también. Sí, la natación ganó a las 11 de la noche, ganó también los 800 metros libres, una de oro, entonces nada, tratar de valorizar un poco más lo que yo creo que el deporte es fundamental para sacar a los niños de la calle y que la sociedad crezca. Pero bueno, se tapa todo un poco acá en el país, así que nada, lo que... O sea, le demos importancia a lo que debe tener. Los que hacemos deporte sabemos que es fundamental porque que un niño vaya a un deporte y se lo cuenta el amigo y el amigo vaya y ahí es cada vez más niño, cada vez más gente que juegue, cada vez mejor el deporte y cada vez mejor la sociedad porque lo saca de la calle. Y voy a decir algo más yo, y me hago cargo de lo que digo, y que los dirigentes están a la altura porque últimamente están bastante flojitos los dirigentes, bastante flojitos, a nivel nacional. Todos lo conocemos, quien más quien menos, los que leen noticias, los que ven noticias, se dan cuenta de que no están a la altura de los deportistas. Los deportistas ponen el sacrificio, el entrenamiento, las ganas, las medallas y los dirigentes no acompañan. Bien, Mati, muchas gracias nuevamente. Ha sido realmente un placer, es un orgullo tenerte. Felicitaciones y un abrazo y saludos para toda tu familia. Como te digo, seguimos rezando. Belén Basarín. Muchas gracias, muchas gracias. Con nosotros, un medalla de oro. San Juanino. Muy joven, con un futuro maravilloso y esperemos que así sea. Él es Matías Sánchez. Y estuvo aquí y ahora. El reencuentro el próximo lunes. Ni le voy a decir que vamos a estar adominados. Usted vaya el domingo, vote y cumpla con su obligación. Ejerza su derecho, que esta es la democracia argentina. Disfrute. Telesol somos todos, Telesol de San Juan. Muy buen fin de semana para todos, a los compañeros. Gracias por ayudarme en esta gran semana. Felicidades para todos. Felicidades para todos.